¡Hola a todos! Soy vuestra comida favorita y mi compañero de Resident Evil 1 Y vamos a acabar el juego Me queda el laboratorio Parte final, básicamente Así que let's fucking go Pringao Vale, me llevo la hierba por si acaso La voy a coger Porque sé que voy a poder utilizarla Si necesito espacio Mi plan malévolo de hacer el amago de que me atrapen Me sale a veces Vale Ya tengo planeado parte de lo que tenemos que hacer ahora Que es abrir puertas Vale Vale Que es básicamente abrir puertas y Vale, esa y esta Vale Quiero que primero me meta por Primero por la puerta doble Que es esta Ahora tiramos la llave Vale Vale, estoy de un mote Digo, a ver si va a estar moteado Y me voy a cagar en todo lo cagable Vale, aquí al parecer hay un problema Y es que al parecer Hay un ser del averno Uy ¿Qué ha hecho ahí Chris? Ah vale, es por el conducto Entonces el ser del averno está aquí, ¿no? Ah, espera, 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 espera Porque me ha hecho que empujase la mierda metálica Ay, pero he vuelto aquí No Hijo de puta Se va moviendo conmigo Entre habitación y habitación Vaya hijo de perra Ahora está aquí conmigo el cabrón Míralo, míralo, míralo Ya se parece Se parece Se parece a Al Reaper del Resident Evil 5 Vale No se moverá Vaya Coño Ja Pringao Uy, se me va el móvil Vale O sea, yo pensaba que había que empujar Rollo una pared de estas Varias antitoxinas Una granada Vale, disquetemeo El segundo disquetemeo Vale Ahí está Ahorra el ser del averno En teoría Esto lo puedes pasar Solo con dos O es una habitación Completamente secundaria La cámara La cámara es mi enemigo Pero Por favor, cámara Que la cámara No me deja salir Estoy en cuidado Vale Recoge los cartuchos de copeta Subete al bordillo ¿Qué cartuchos de copeta? Vale Empújala para salir de ahí Y pasa por la otra puerta Que había desbloqueado Ante con la llave La primera Puerta que ves No la podrás abrir Vamos a tomar por el pasillo Y pasa por la puerta De justo enfrente Para entrar en la sala segura ¿What? ¿Esto es una sala segura? ¿No? Ah, la sala seguro será O está rollo aquí al fondo Rollo Creo que es esta de aquí en medio Me suena Me suena Me sonaba a mí Vale Pues tenemos Más munición De la escopeta Lo cual Bien Más munición De la magnum Lo cual Bien El spray Bien Vamos a guardar Cositas Vale Entra Aparte recoge el spray Lo hace entre la munición Todas las escopetas Con la magnum Pero para la partida Lleva contigo La escopeta Más munición O estas alturas Si tienes La magnum Si tienes balas de sobra Joder Que si tengo balas de sobra De la magnum Vale Voy a guardar El spray por ahora Es que antes Querría utilizar El otro disquete Pero bueno Tengo balas de sobra De la magnum O sea Tengo un puto huevo Así que primero Voy a combinar Todo eso Voy a coger la cinta Para poder guardar La etiqueta No puede leerse No puede decir Buenas Cris Cierta ciencia Que hay dentro Estancia químicas Bla 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 Sigue llegando Entonces la notificación Tarde Ah pues que empezase Diez minutos Seis en realidad Pero Vale Me voy a chutar la hierba Para ir a tope de vida Y Máquina de escribir Cinta No 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 me toques las partidas Partidas que probablemente No voy a tocar nunca Pero No me las toques Ni me ha llegado Joder que bien He ido entrando de vez en cuando Su puta madre Pues que bien que funcionen También las notificaciones O sea Normalmente espero eso O sea Llevo 6 minutos grabados De los 10 que llevo en streaming Por eso espero siempre 5 minutos Por si acaso Pero veo que ni eso A mi si me llega de que estoy Pero claro Supongo que como tengo la cuenta Y todo eso Pues me dice Eh Ya estás ahí Eh Vale Vale Cinta para dentro La munición de la escopeta La voy a guardar Para sacar la magnu Vale Y me voy a llevar Un spray Vale Pero lo voy a partir Y va a continuar la escopeta Munición Y esta altura La magnu Si tiene falas de sobra Vale El elevador Pero también no funciona Así que por la de abajo Voy a hacer Así que pasa por la de abajo Voy a hacer arriba Acaba con la quimera Y se me ha ido Disposito de descarga Ahora regresa a la sala Donde habéis conseguido La caja con filtros Y pero donde es la La Emeo Yo quiero saber Donde es la última Emeo Vale 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 Ya ves lo del Emeo En Twitch Tiene sus bocas malas Y cuando las tienes Se notan El cabrón Vale Pues Sal Por la parte de arriba Está el elevador Pero todavía no funciona Esto será el final ¿No? Si no me equivoco Pulso Sí Me parece que llegue La corriente Vale Soul Por abajo Creo Abajo hay puerta Bueno Y esta doble puerta De aquí Que es lo que tiene Está tranquilosa Por el óxido Vale Esta es la otra habitación De los conductos Vale Que por cierto Me he equivocado antes Y había dicho Nos pasamos De Resident Evil Y tiramos con Dark Soul Ay Dios Pero me equivoqué Porque como he dicho Iba a salir un rato Así que me acabo Resident Evil Me voy Y cuando vuelva Le damos a Dark Soul Ah Otra quimera Hay que venir por aquí No Ahí no hay que ir Porque ahí es donde recargaba El Esa es la parte coñazo Que yo recordaba Esa es La habitación Esa es la parte coñazo O sea Primero me hace falta El cacharro Para recargarlo Luego tengo que venir Ahí y recargarlo Pero andando lento Porque si no explota A ver Señor No Te quería disparar Te quería disparar Hacia arriba Podría dejarme Reventarle la cabeza Del segundo disparo Digo yo Así como datos Bueno ya gasto dos balas Bueno sería esto entonces ¿No? Ah no Es al revés En serio Es al revés Primero tengo que entrar Esa sala O un pisotón Anda que no estaría Viendo los del pisotón A los de The Space Era esta ¿no? Sí Era esta No sé cuántas balas Requiere el Tyrant Pero voy a intentar Reventar a la quimera Con esto Espero no fallar Eso sí La quimera no viene marcada O sea Cuando vi el documento Que me han enseñado Todos los enemigos del juego La quimera no estaba En el documento Venía puta Por aquí abajo ¿Dónde estás cabrona? A estar en el techo Uy tu puta madre A tu puta casa Coño Voy a estar aquí Cuando caen Y listo Sería lo suyo Pero Kree es un poco Kree es más chiquismiki Con esas cosas Ven Ven y a puta El último El último Vale pero esto está Mucho más adelante Bueno Espero que no Tenga que ser Algo con reloj Esto Ah vale Se ha desintegrado Este Que te me ha ayudado Procurar aparte Y tú también Bien De puta ¿Por qué hay tantas? O vienes con un montón De balas de la escopeta O O estás jodido Ay dios Que aquí hay más O estás Literalmente Jodido Aquí Bendita manu Pero completa Creo que aquí hay otra más Y sigue vivo Ha seguido vivo Unos segundos Como para acuchillarme Pero Pero ¿Cómo se puede ser tan desgraciado? ¿Cómo se puede ser tan desgraciado? ¿La restauro? Sí No se enciende Puede que necesite algún tipo de combustible Vale pero ¿No tiene que coger yo el cacharro de aquí? Y es enorme Pero por favor Por favor Pero no tiene que venir yo por aquí a coger esto Examine el dispositivo de recarga ¿Dónde coño estáis? Advertencia Ah Estaba en la parte de atrás quizás Porque hay otra puerta En cuanto a ítems En esta sala Hay algo Que no he cogido Me refiero Uy Esto Esto va a ser Vale De frente ¿De frente? No Por aquí Y otra más Y otra más Y otra más Quizás estaba por la izquierda Sois muy pesadas Y sigue viva Y sigue viva Y sigue viva Ah Era aquí Puede explotar si se agita Bien La sala de regenerador No funciona porque no tiene combustible Hay una cápsula vacía ¿Coger cápsula vacía? Sí Tío que me vais a gastar las balas de la mano Que está feo Y luego tengo que volver a venir por aquí Que es lo peor Y ahora sí Sería Ir a rellenar esto Hacer todo el camino Andando lentamente Porque si no peta ¿Verdad? Si rescato a Jill ahora ¿Qué pasa? ¿Pasa algo? Porque en tener la habitación de Jill Ya la tengo abierta Buah Ese se va a convertir en crimson Seguro cuando vuelva Segurísimo ¿Pasa algo si la rescato ahora? Para depositar las de los H20 Sin abrir el inventario Correr en lugar de ir andando Dejar que te agarren los enemigos Disparar un arma pesada Se supone que la pistola normal No hay problema en utilizarla Aunque no debería No debería Ay Dios Que no puedo disparar Con un arma pesada Ay Dios Ay Dios Y que no te agarren Como ese se transforma En cabeza carmecí Carmecí Bien Me mata Petamos todos Aquí ya hice lo que tiene que hacer ¿No? Sí La clave Bla 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 Cápsula de combustible Parece que está compuesto Por nitroglicerina Si corres Peta Si voy con la magnum Si voy con la magnum Peta A ver ¿Qué dije estas cachas? Voy a aguantar el De una magnum ¿No? Espero Espero Lo bueno es que Lo dicho He limpiado Toda la zona Así que en principio Que no se haya transformado Por favor Que no se haya transformado Como se transforme Petamos Corrió un poco Chris Corrió un poco Podemos haber muerto Los dos Le da un estornudo ahí Tendrá un Y morimos Llevo mucho Llevo mucho sin modelar Nada Y veo este juego Y me apetece un montón Ya que nadie Obviamente gente lo hace Por ejemplo Gente arremakea la primera sala Pero me apetece mucho remakear E intentar modelar Alguna habitación del juego ¿Tengo que dejarlo al fondo? Espérate ¿Dónde hay que dejarlo? Vale ¿Dónde lo había cogido? ¿Dónde lo había cogido? No petes No petes Vale 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 La magnum no cuenta Menos mal Menos mal Sí Dice que no abriese el inventario Uf Hecho Hacia la puerta sureste De esta sala Y pasa por ella Teniendo cuidado Con las quimeras En el menos aún Acabrá el inicio Utiliza el último disque TMO Vale Hasta seguido Corre hacia la siguiente puerta De la parte sur De esta sala Eliminando un par de quimeras más Acércate Vale Restauramos la energía Vale 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 Ahí no Ahora tenía que volver Rollo cuenta atrás No verdad O sea pero está el ascensor Del fondo Y luego está el de la puerta De Jill Pues en la puerta de Jill No hay nada Está limpísimo esto Chaval Sí Tengo que activar algo de aquí Quizás No De eso todavía nada Me da a mí que después va a mostrar que venía ahí Pero por ahora nada Vale Entra en la sala segura y guarda Lleva la munición más potente El arma más potente que tenga es más munición El arma más potente que tengo obviamente es La magnum Así que vamos ya al final del juego Vale Vale No hace falta que lleve la escopeta porque tengo un huevo de balas de la magnum Tengo 26 todavía Tengo 30 O sea la magnum es ahora mismo un bicharreco Vale Vale pero lo de Jill Si lo de Jill Va a hacer el ascenso de la parte de los de pasillo Pulse interruptor Llamarlo Iré contigo si la has salvado Vale Recupérate las agentes de Tyrant De esto yo no sé Las opciones de si Rebeca está viva te ayuda y todo eso Si Rebeca murió anteriormente Se me lo ordenan a dos de la parte de la derecha de la sala Para abrir la puerta Y antes de salir se coge yo Del cuerpo de Wesker Ayuda a levantarse Y luego desbloquear la puerta del noroeste Montar el lavado para subir en ahí Y cuando salgas He utilizado los settings que te envió Como te indicamos Ahora dirigiste al pasillo noroeste En el mismo piso Y Rescatar a Jill Vale Lo de Jill es después no ahora Vale Lo de la isla sigue sin actualizarse El jodido De los follow y esas mierdas Eh Espera ¿Te he guardado primero? No Porque no tengo No porque no tengo cinta Vale Escopeta Fuera Supongo que me voy a llevar Un par de sprites Por si acaso Me pega un Me da una caricia Y esta llave Que nunca la he llegado a utilizar Es la del Es la del patio De los cuervos O sea del Del pulver de los cuervos Al cementerio Maldita Estoy poco inteligente A ver A ver cuánto tardo Porque me gustaría menos tardar Que sea un vídeo de 40 minutos Como se quede en un vídeo de 20 Me... Bueno, yo llevo 23, ¿no? Pero Lo dicho No sé si al final Yo juego la parte de Jill Creo que quizás no O la dejo para un Poquito más adelante Eh... Le fucking go Yep Sí Funciona Madre mía Rebeca ¿Cómo me has encontrado? Ahora 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 Y Rebeca Y Rebeca es otro personaje Que se va a tomar por culo En la saga, ¿no? O sea, creo que Rebeca Salía luego en... No, en Revelations Era Claire Pero de Rebeca No se sabe más nada, ¿verdad? O en el 6 Era la de... Era la que iba con... Sale en el 6 Vale, era la que iba con El hijo de Wesker ¿No? Es verdad, es verdad, es verdad Ah, y en las pelis, ¿cierto? Buah, creo que en las pelis Vi la primera La del avión Y la segunda Era la de Chris y Leon Creo que era Creo que hay 3 De animación Bueno, claro ¿A qué pelis nos referimos? ¿A las de animación? ¿A las de... O a las de Mila Chobovich Animación, vale ¿Te tiembla la mano, Wesker? ¿Ah? El virus de Tyrantia Llegó a poludir este lugar Y, infortunadamente, Tengo que descargar A mis hermosos Miembros de Starz ¿Tienes mataron Con tus propias manos ¡Tienes malditos! ¡Tienes malditos! ¡No! Oh, sí, querido Justo así ¡MECA! ¡No te mueves! ¡Tienes malditos! ¡Tienes malditos! No creo que No quieres morir Justo todavía Tengo algo Que es de algún interés El Tyrant La de Vendetta La de Vendetta Era la... Era la de Leon De hecho, en todas las películas Sale Leon Porque es un personaje guay Gran Cinematic La de Vendetta No me acuerdo O sea, sé la trama de cada una, más o menos Sé que no están Leon y Chris Y tienen la escena en la que pelean Contra un tío que puede controlar los leakers ¡Oh, no! Un momento para entretenerse con eso Para salvar a mi subordinada No es nunca un momento ¡Oh, que no hay salida! ¡Hala, hala, hala! ¡Vaya como mucho! Uy, lo empujo un poco Cinco balas de la Magnum Cinco balas de la Magnum Patético Ni está sangrando Madre mía ¡Qué suerte! Parecía que le hubiera disparado en el hombro Pero vale Te piso Te piso, desgraciado Eres un paquete Patético Eh... Tengo que hacer esto Vale, supongo que sí No me imagino para compilar datos empíricos Para combinar datos empíricos Está sujetando algo Observaciones Datos recogidos de las muestras El descubrimiento del virus G Se remontaba 21 años Antes de la primera inyección de virus Zepa El parásito prototipo Que hicimos traer de la proteína de Francia Fue inyectado en el espécimen de muestra elegido El espécimen no rechazó el parásito Ni mostró ninguna reacción negativa El que no hubiera ningún tipo de reacción Pasó a ser un misterio sin resolver Pero creo haber dado en el clavo El parásito prototipo Se estuvo incubando en el cuerpo del espécimen Durante 21 años Tras ese periodo de incubación Se produjo una mutación repentina Aunque evolución Era la forma más apropiada de describirlo Este hecho me abrió otras perspectivas En la investigación Tras algunas modificaciones y ensayos Conseguí la fórmula para crear el virus G Que superaba con creces los efectos del virus T Este documento podría cambiar radicalmente La historia de las armas biológicas No pude esperar a ver la cara de fatido de Alexia Cuando le anuncie los resultados de mi investigación Alexia es en teoría la No Alex Alexia era la Era la del code Verónica puede ser Por desgracia tendré que esperar unos años Hasta que verifique del todo mis hallazgos William Birkin Que eso existe en la historia De que estaba rollo Infectado y estaba en Criogenia o algo así No te levantes Ah, bueno, no te levantes no Porque te vas a levantar igualmente A ti te la suda Monta el elevador para subir en él Y a volver atrás Y baja las tres palancas de fondo Para poder pasar por la puerta Y rescatar a Gil La que yo decía Era la de Alexia Es la del 12 El hermano la cuidaba eso Claro, separemos otra vez Ah, vale Ya decía Yo digo 12 Estaba pensando Digo 12 ¿Qué 12? La de Alexia Como yo le digo a mi amigo Cada vez que juega al LOL Que el hijo de... No sé cómo lo hace Pero después de llevar Siete años jugando al LOL U8 ya, creo No sé Confunde los personajes Y mira que cada uno Es diferente de otro ¡Oh, no! O sea, que ni siquiera Se aparecen los nombres Y yo, pero, compañero La de Alexia ¿Cómo la lleva? Mi cerebro más rápido que mis manos I know that feeling Eso me pasa a mí mucho Pero más que con las manos Con la boca De rollo, yo qué sé Pienso algo tan rápido E intento hablarlo Por eso me trabo muchas veces Un montón Pero no sé Si es que intento ir más rápido De lo que pienso O pienso más rápido De lo que intento hablar Muchas veces Eso me ha llevado A combinar dos palabras Palablas Palabras Vale En teoría es esta puerta, ¿no? Sí, porque no hay otra puerta Aquí al lado ¿No? Jill He venido a por ti ¿Qué pasa hablando? Jill Pero esto tiene que... Espérate Vale, sí, en principio sí En teoría está... En teoría Jill Ha sido salvada Jill has been salvada Ha abierto la cerradura Hostia, no había hecho este logro Chaval No se ve, ¿verdad? No, no se ve Un poco tarde Podría haberla salvado Antes de matar a Wesker Y ella me lo hubiera dicho En plan Es Wesker Y yo en plan Madre mía En cuanto vea a Wesker Le pego un tiro Y he tomado por culo Pero entonces ¿Ahora por dónde voy? Vuelvo a la mansión Regresa al primer piso Y pasa por el baú Asegúrate de grabar la partida Ah, vale Volver atrás del todo Uy, cinemático ¡Claro! Sepáremolos otra vez ¿Por qué no? Que podría salir mal Eh... Uy Oli Eh... Por aquí No, no es por aquí Cámara Jill, compañera, amiga Mastodonte, crack Fiera ¿A que no sabes Lo que te hacen En las películas De Resident Evil? Nada bonito Eh... Mierda Llevo a la mano No Creo que aquí está el horror En teoría es por aquí ¿No? Vale O sea, voy a coger O robotiquín Si es que tengo Tengo Y... Cinta Para mi último guardado ¡Pum! Vale Ya, ¿no? Efectivamente Sí que es por aquí ¡Ay, mírala! Porque en su momento Yo vine por ahí, ¿verdad? O sea, es por aquí, ¿no? ¿Cómo? Me dice que lleve el arma potente ¿Verdad? Sí, 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 sí De sobra De sobra Y tan de sobra Esto es munición de la escopeta No me hace falta, chaval La escopeta es muy débil Para mí Es vuestra última oportunidad Dadme una señal Señal ¡Uy! No puede llevar más objetos ¿Qué coño es esto? Ah, el fusible Esto me hace falta Bueno Tío Lo del botiquín de los cojones De tener que abrirlo Y ver ¡Ah! Hay un spray ¡Bien! Caminar A ver si alguno tiene hierba Y utilizo la hierba Vaya, pues no Examina Hierba Raccoon Hierba Bien Hierba de... ¿Cómo se llama el bicho? ¿Mapache? ¿Mapache? Oh no Alguien ha quitado el fusible Y lo ha tirado en medio del pasillo Mapache Bien Tres minutos Oh no Si Rebeca murió Ya no tendrás que enfrentarle al Tyran Simplemente recoge las bengalas Utilízalas Si Rebeca murió Vale, Rebeca no ha muerto Si está contigo entonces Recolocar las bengalas Pues ya estaría Pues ya estaría Guau Vaya pedazo de maletín Para una bengala Vale Utilizar Joder, vaya pedazo de bengalas ¿No? ¿Son bengalas o misiles termonucleares? Madre mía ¿Ah? Oh Madre Ah, muerta Jill ha muerto Jill no era rubia Por eso he soñado yo Se vuelve cuando lo hacen mala Se tiñe Porque es malvada Muerto Gris Estás muerto O sea, tan muerto Hola Es de serio Tío, me sonaba Jill rubia ¡Y tu puta madre! Joder Pero es que no lo veo Compañero La cámara no ayuda Compañero Menos mal que tiene otro apuntado Que si no Ahí tú ¿Tú con calma? Cogen lanzacohetes Sí Equipar Caput A tu puta casa Mejor un maletín Que difícil de transportar Siempre Realmente volverte bueno o malo Te cambia Mira Y volverte poderoso Todo el mundo sabe Que cuando el pelo se te cambia de color Te vuelves más fuerte El primer ejemplo de todos es Goku Pasa de moreno a rubio Que es más fuerte Yo creo que le cambia a azul Más fuerte aún Y como todos los animes han demostrado Goku con el pelo blanco Es más poderoso Porque todos los personajes con el pelo blanco Albinos Son más fuertes Ay Tienes a Tienes a Tienes a Tienes a Kaneki Tienes a Joder, personajes con pelo blanco Y mira que hay telas Tienes a Ichigo en la peli naranja Pero nunca se le pone De ningún otro color ¿No? No ¿Y en Naruto? Naruto tampoco tiene nadie El pelo blanco Bueno Madara es súper poderoso Con el pelo blanco Contemos también a Madara Y los ojos amarillos Todo aquel que tenga un fragmento De Xeanore en sí ¿Dónde está? ¿Dónde está el importante? ¿Dónde está? ¿Dónde está Tetsuya Nomura? ¿Te imaginas? ¿Dónde está? ¿Cómo se llamaba, coño? Eh... Shinji Mikami ¿Dónde está Shinji Mikami? Yo busco a Shinji Mikami Shinji Utsunomiya No es ese No es mi Shinji ¿Hiriakiano? No Hidiani Sacado Hans Valven Vendenal Con los alemanes No me lo puedo soldar, ¿verdad? Uy, sí que puedo Va a tomar por culo Mandó también un logro Tenía que ser Chris Por pasármelo normal, supongo, ¿no? Criaturas eliminadas 69 Calculadísimo Munición 216 balas Cintas usadas 23 veces Objetos de salud usados 35 Y me lo pasan en 7 horitas Tienes la llave del armario Un traje nuevo Puedes cambiarte el vestuario Bien San Se acabó Pum Archivo completado Se ha perdido conexión con Steam Es verdad, estoy desconectado de Steam Es verdad Maldita sea ¿Quieres enviar los datos de nuevo? No Llevo desconectado de Steam O sea, estoy en modo desconectado simplemente desde Desde que empecé Dark Souls Una vez más Pues ya estaría Ya tengo la serie Resident Evil Remasterizado En el canal Recomendado Yo solo me quedaría el Resident of Rome Pero tampoco me apetece mucho jugar ese juego, la verdad No estaba mal Pero no me apetece Así que nada El miércoles El miércoles sale el India Que quiero echar un ojo aunque sea Que se llama el suicidio de Julia Foster Creo que era El suicidio de Rachel Rachel Foster Así que quizás No lo sé Le doy a la parte de Jill No lo sé Quizás ¡Hala! Nos vemos en la siguiente Serie Y siguiente episodio Y cuando vuelva Por remedio Espero no morir Y cuando vuelva Pues seguimos con Dark Souls ¡Chao!